La vicepresidencia, tanto de los candidatos presidenciales, en el caso de Gonzalo Castillo, ya hace varios días eligió a doña Margot, que yo entiendo que le suma, le suma. O sea, independientemente de lo que usted diga, Margarita Suma es una mujer íntegra, una mujer que tiene su público, tiene su gente que la sigue, y le suma al penco. Ahora la pregunta es, ¿a qué estuvo Franklin Romero, quien es diputado y candidato a senador por el PRM, y le preguntamos que cuál era él o la posible vicepresidente o vicepresidenta, mejor dicho, de Luis Abinader. Y Franklin dijo, no, eso es él que tiene que decir. Entonces lo vi como que en el aire, y siempre hay gente que tú dices, bueno, posiblemente fulano, fulana. Hasta ahora, Luis Abinader, se han escuchado varias personas, entre ellas, una Milagro Germán, un David Collado, una Farid, y como que ninguno quiere, digo yo, como que, espérate, yo te aviso. Y eso es muy delicado, porque el escoger un candidato vicepresidencial es muy delicado. Miren, hay que, hay que, en muchas cuentas, porque si el presidente se enferma, si el presidente, Dios no lo quiera, en el último caso fallece, ¿quién va a ser presidente? El vice. Yo recuerdo en mis años de juventud, que no es tanto, sino los años donde habían verdaderos líderes políticos, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, que los vicepresidentes se escogían por el impacto social que tenía esta persona. Bueno, entiéndase, una gente pulcra, una gente educada, una gente con méritos, intachable. Y eso sumaba cualquier candidatura. Pero, señores, hoy en día, yo hago un ejercicio aquí con las personas que están, y quién podría ser vicepresidente de cualquier candidato, en el caso de ahora de Lionel, de Luis Abinader, y de otros, en el caso de Guillermo Moreno, y tú dices, ¿quién no lo hay? Porque los empresarios hoy en día son empresarios express, que me cuesta la juventud, pero son empresarios express. No son empresarios como un pepín corripio que tiene una trayectoria de 50 años, y así uno puede enumerar aquí, por ejemplo, Eufemio Vargas, una trayectoria de 30 años, 40 años, y esos empresarios tienen una trayectoria que tú lo buscas, y tú dices, óyeme, tienes tantos años, ahora tú buscas empresarios, y dices, pero va a caja, muchachito, ¿qué es esa cosa fortuna? ¿Por qué es esta empresa? Y se vende tanto, o sea, que me cuesta la juventud, porque hay jóvenes que han heredado empresas y que han duplicado esas empresas. Pero hay otros jóvenes que otros jóvenes empresarios como que tú dices, espérate, ¿me entiendes? Y es ahí que la juventud tiene que comenzar a analizar su vida, porque la juventud es ahora, o sea, tú eres joven ahora y se puede hacer de todo, pero cuando tú llegas a cierta edad, 40, 50, 60 años, ese background tuyo es que te va a dar la actualización de que la gente te respete, porque la gente se ha ido pensando como que nae naa, esa famosa y célebre frase que la dijo un artista reggaetonero, nae naa, no es así, fíjense ahora cómo está Tuche la cosa para Luis Abinader y el mismo León Fernández, la escogencia de un candidato vicepresidencial. Y tienen hasta hoy a la medianoche, porque la Junta no hizo ningún tipo de prórroga, se la pidieron, pero muy bien hecho por la Junta. Eso no lo dicen, eso no salen a decir qué bien lo hizo la Junta, que no dio prórroga para elegir candidato vicepresidencial, porque eso es otro problema de la Junta, que la Junta cada vez que un candidato, ah, no, espérate, no, hay que cambiar, no, espérate, ahí está la Junta, ah, sí. Entonces, le hago esta reflexión a la juventud y a los jóvenes empresarios, porque mire el caso que les voy a presentar de el jovencito que es lamentable, lo asesinaron ahí en la 27 de febrero, Jerry Cordero, hijo del narcotraficante, el chino, Pascual Cordero. Mira cómo ese joven andaba en discoteca rompiendo, wow, empresario, y peta, mujeres, chate, wow, wey. Mírenlo ahí ahora. Entonces, juventud, Pepín Corripo tiene ochenta y pico de años, y es uno de los hombres más respetados a nivel empresarial en este país. Aquí yo le puedo mencionar un sinnúmero, le mencioné Eufomio Vargas, está la misma familia Vargas, están la misma gente del Centro Médico del Siglo XXI, muchísimos médicos prestigiosos, los mismos médicos del Centro Médico de Toro Valle, por mencionar, empresarios respetados de una trayectoria. Entonces, el dinero fácil, fácil se va. Y no solamente eso, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo terrenal, no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, y si usted va a durar ochenta años, usted va a tener hijos, nietos. Entonces, trate de aprovechar esta juventud para comenzar, ¿verdad? A marcar su pauta, porque esas manchitas de juventud quedan para toda la vida, es para toda la vida, hasta que usted esté vivo. Es más, después de muerto, también, porque le dice, usted es hijo de fulano, ese fue fulano, eso hizo esto. Entonces, tenemos que tener cuenta. No, 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 tenemos tiempo para llamada, porque tenemos nuestra invitada, Carlincha Bebe, y Racho, entonces, si comenzamos a coger llamada, eh, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y Racho, ayúdame con ese muchacho. Él no tiene que ir, mire, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, recuerda que, la Asociación Duarte, tú con tu tarjeta Visa ADAT, puedes cómodamente viajar al mundo, ir a cualquier sitio, y pagar con tu tarjeta Visa ADAT, así que, aprovecha, y, saca tu tarjeta de crédito, en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Miren, lo que va más corizano, tiene todo lo que tú necesitas, ahora, eh, en este tiempo, que miren, ojo, pónganse cómodos en su casa, en su apartamento, póngalo cómodo, porque, si se declara una emergencia nacional, el coronavirus, en este país, todos vamos a entrar en cuarentena, y eso significa, o estar hospitalizado, sin salir, o estar en su casa sin salir, la gente no se está preparando, una cuarentena, si usted es diagnosticado con el COVID-19, usted no puede salir de su casa, entonces, usted póngase cómodo, y vaya a lo que más corizano, cómprese su aire, su televisor, y póngase cómodo. Negrín Motors, recuerda que es un nombre, es una marca, Negrín Motors, autorizado por la Delta Comercial, tiene su taller, autorizado por la Delta Comercial, y también tiene su tienda, repuestos originales, Negrín Motors, el avejero, donde todo viene por Aguasalás, recuerda, el avejero, un concepto de tienda, para la familia completa, ropa, calzado, accesorios, artículos del hogar, y todo lo que necesita, el avejero, desde Higüey, hasta San Francisco de Macorís, encontrarás, una tienda del avejero, miren, repostería Araceli, la tradición, cada vez que yo digo, este anuncio, y veo esas imágenes, que no tenemos imágenes, de apoyo, se me hace agüita la boca, porque repostería Araceli, ahora más moderna, hizo una remodelación, y ya está abierto, pero oigan lo bueno, que usted va, y dice, ese es el bicocho que yo quiero, ¿cuánto es tanto? Ok, un 10% de descuento, solamente con decir que, lo mandamos de aquí, del programa El Toque del Mediodía, y la grandota, Avalon 2.0, quiero agradecer, desde ya, a Avalon, a Carlos Moreno, y a la directiva de Avalon, porque el jueves, este jueves, vamos a hacer el casting, del reality show, Toque Urbano 2020, ahí vamos a elegir, los jóvenes que van a participar, en el reality, y será en Avalon 2.0, ¿por qué escogimos Avalon? Porque tiene parqueo cómodo, tiene las luces, el sonido, el aire, o sea, pantalla, todo, y eso va a ser algo, nunca antes visto, aquí en San Francisco Macorís, así que, si tú tienes talento, para cantar, si tú tienes talento, para la música urbana, y eres mayor de edad, te esperamos, a partir de las 2 de la tarde, poder presentarte, ya con tu demo, en una memoria, USB, no un CD, eh, una memoria USB, o un cassette, no, en un USB, para que puedas entonces, participar en este gran casting, mira, óptica máxima visión, recuerda que tenemos los mejores médicos, los mejores precios, estamos en Higüey, La Romana, y en San Francisco de Macorís, aprovecha, porque tú llevas tu montura rota, y nosotros te damos una nueva, estamos, eh, aquí en la calle La Cruz, frente al supermercado, Porvenir, y hablando de Porvenir, tengo que hablarte del Palmares Mall, hablarte del mall, más completo que tiene la ciudad del Jaya, ahí encuentras bancos comerciales, remesas, el supermercado más completo, supermercado Palmares, ahí tenemos el course gym, el gimnasio también más completo, y todo lo que necesitas, en un mismo lugar, está en Palmares Mall, así que aprovecha, y ferretería Hilario, recuerda que tenemos desde el clavo, para comenzar, y la varilla para finalizar, así que, visítanos, ahí encontrarás el chifro, eh, materiales eléctricos, tenemos las varillas, cemento, todo para la construcción, o si quieres, a remodelar, estamos en la Bienvenido Fuente Duarte, en el sector San Martín, San Francisco de Macorís, 809-588-8584, ferretería Hilario, un corte, luego del corte, ya está aquí con nosotros, mi hermana, te acuerdas de la Dolce Vita, eh, señores, que marcamos una época, eh, Karilín Chávez, candidata a regidora por la alianza del PLD, y el PRD, luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!